Colta fue la sede para el encuentro de los alcaldes de Pachacútic a nivel nacional. La Municipalidad de Colta expuso su modelo de gestión. Colta fue escogida como sede para el encuentro de alcaldes del Movimiento Pachacútic. Hermel Tayupán, alcalde de Colta, dio a conocer sobre el intercambio de experiencias, de trabajo, esto, a fin de mejorar el modelo de gestión. El modelo de gestión no, cada uno de los gobiernos locales vamos buscando, vamos sacando soluciones, porque hay algunos municipios que dedican más al cuidado del páramo, otros municipios que dedican más a transformar la economía local, hay otros municipios que dedican a cuidar el patrimonio cultural, cada uno de los municipios tiene diferentes experiencias, pero en caso de nosotros, nosotros vamos en mejoramiento, generar fuentes de trabajo, buscar alternativas de solución, de salud, educación, eso ha sido nuestra meta de poder sacar adelante a Cantón Colta. Se trató sobre la capacitación tecnológica y la capacitación técnica, esto a fin de subsanar las necesidades mediante la autogestión, es una de las estrategias. Falta de recursos económicos, falta de capacitación tecnológica en los municipios, no hay profesionales idóneos, asimismo falta también de interés, porque cada uno de los funcionarios también se dedican a hacer políticas y dentro de están divididos, entonces eso ha sido una debilidad grande en cada uno de los municipios, y también algunos municipios han tenido que enfrentar las revocatorias de mandato, juicios, entonces eso ha sido una gran debilidad para el desarrollo de los municipios. Hermel Tayupán Dacubi se refirió al proceso actual que vive el país. Sí, sí, eso también, algunos desastres naturales, eso también ha sido otro de los problemas que ha causado molestia a la ciudadanía, pero qué podemos hacer con lo que son cosas de Dios.